Música Y puro movimiento de cadera Esta es su radio La 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 El cotorreo ¡Suscríbete! 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 y no hay que agradecer te quitamos lo aburrido el programa que te encanta sintoniza la estación que se encuentra si este ahorita mi carnalito está bien emocionado está sintonizando y gola ya en México y me dice ¿qué onda carnal? no, pues está esto está chido ahorita voy a poder encontrar voy a seguir la plataforma de la zona que hay en la página y en el chat si estoy, lo van a encontrar ahí tengo unos minutos más en YouTube para que se suscriban ahí a los que les agrada la canción la música que hacemos y todo ese rollo claro que sí este tus plataformas ahí en YouTube como el canal de Zona Crew y también en Facebook estás como Zona Crew si, si, si este en el Facebook Zona Crew Soletes este voy a encontrar ya varias rolitas y en el Facebook este personal y voy a encontrar ahí ya la la cancioncita que que fue inspirada por ustedes carnalito y este espero igual para la gente te voy a pasar un poquitito al Chicho porque la verdad es de que nadie conoce al Chicho la verdad antes como unos seis meses acá hablaba como ardilla pero el canijo a través de a través de echarse el cuaguamazo a través de echarse la cervezona bueno pues ya le cambié un poco la voz y te lo voy a pasar compadito así que así que así que aguántate las carnitas ok como estás mi queridísimo Juan Alberto muchísimas gracias por esta rolita que nos obsequiates a mí a toda la pandilla de la neta al cotorreo no pues muy bien ya sabes aquí dándole a la chamba y a la a la escritura para que siga sonando esto muchísimas gracias es que yo también rapeo y este pavoso de Néstor no me cree pero Pimpón es un muñeco muy grande de calzón de reje de el pedo con agua y con jabón pero él no me cree nada y yo la verdad quiero invitarte a que tú me hagas una rolita también al Chicho personalmente así que cuando quieras venir acá para Itas y Radio aquí en la cabina nos echamos algo de hip hop aquí tú y yo como ves te estoy retando me parece perfecto mi Chicho estamos por allá a ver si en el mes de septiembre que yo me voy y con gusto ahí nos echamos unas botellitas joder porque me sé otro la cucaracha la cucaracha no puede caminar porque le falta porque le falta marihuana que fumar eso es todo así que si no conocían al Chicho así que no conocían al Chicho yo te estoy retando compadito así que pues tú sabes aquí cuando llegues aquí a la cabina aunque me regañe el pinche guangulio del Néstor yo te estoy retando para que aquí nos demos unas pinches batallitas como ves me parece perfecto mi Chicho muy pronto en septiembre nos veremos por allá así que así que ya ya están escuchando a las personas este guangulio del Chicho está retando a la zona cru a que se echen unas agandalladitas aquí a que el Chicho se cree mucho se cree mucho mi Juan y yo pero no tú no te agüites este nada más es hablador porque ya tiene unas dos o tres batwizer encima pues ahora aquí te esperamos para que le quites aquí lo pinche guangulio del Chicho y pues va ahora le no porque pues él nada más con su acá y acá pues ahora le no que se vea aquí te lo paso pues cuando quieras cuando quieras cuando tú quieras aquí estamos tú no te preocupes porque por la menos yo también soy cabrón yo también pues aquí tengo aquí mis escrituras y ahorita cuando si vienes en septiembre pues aquí ahorita me voy a prevenir y tengo otra aparte de ping pong y aparte de de la cucaracha pues tengo tengo otra no tengo otra tú no te preocupes a lo mejor no hubiese escuchado mi desastre porque pues a lo mejor no hubiese tenido tiempo pero a mí me lo apena es Prado mi queridísima zona cruz pues solo le ya está ya está pero vea pero vea facebook facebook live tanto de pinche guangulio de Néstor y también tu facebook live para que vea la rosilla aquí del pinche chicho como con que tranza la banda eso es todo disculpa lo que dijo este chicho es bien atrevido hace rato con la gaviota ya lo escuchaste ya lo escuchaste y también con mi queridísima con mi queridísima patricia romo también es el el vato se agandalla no el vato se agandalla pero aquí va te vamos a esperar cuando tú gustes aquí tienes las puertas abiertas aquí en el taxi radio lo mismo que tu carnalito allá en san felipe hidalgo un día de estos hacemos un enlace y cámara pivote y llanta cámara pivote y llanta mi queridísimo juanote pues vámonos con más comerciales carnal porque pues es aquí lo que nos mantiene a mí este guangulio el abuelo ya se durmió el cabrón y vamos a hablar algo del del eclipse pero este voy a estar roncando aquí a un lado de aquí de la de la cabina pero pues estamos aquí en la neta del cotorreo muchísimas gracias mi queridísimo juan alberto y a tu bro allá hasta san felipe hidalgo tlascana la zona cru componiendo una rolita muy 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 chingona muy muy chingona aquí para la neta del cotorreo pues vámonos con más comerciales porque es lo que nos da de comer cántate y quitamos lo aburrido sábado 26 de agosto la maracatansco de duram te trae una noche llena de recuerdos y pasión grupera llenas de agapunt